El resguardo Socorpa se desafilia de la ONIC y cuenta con una mesa de concertación del pueblo Yucpa. Nosotros como resguardo Socorpa hemos tomado una decisión de desafiliarnos de la ONIC, ya que nosotros hicimos parte durante 35 años a la Organización Nacional Indígena de Colombia, pero ya nosotros como Yucpa autónomamente tomamos la decisión de desafiliarnos, ya que hoy en día nosotros tenemos una mesa directa con el gobierno nacional a quien nosotros vamos a exponer nuestras necesidades, al igual que otras organizaciones como la ONI, la CRIT, el SID, bueno en fin, ya hacemos parte de la mesa nacional independiente. De concertación, hoy en día nos encontramos presentando nuestros proyectos al Plan Nacional de Desarrollo como pueblos Yucpa. Aquí están mis compañeros, mis colegas que son cabildos gobernadores de diferentes resguardos. Respeto la decisión que hayan tomado ellos de no ser parte de la ONIC, Esa es una decisión de ellos y son autónomos. En el caso de que un miembro de la comunidad diga, no que Adolfo ya vendió el resguardo, eso es falso, porque si los resguardos son propiedades colectivas, son inajenables, no se pueden arrendar, no se pueden vender ya, eso es clarito. Hoy en apoyo a mis autoridades legales, constitucionales, como lo es el cabildo gobernador Adolfo Garcerán, Andrés Benze, Alfredo Peña y Emilio Valle. Esta es la asociación nueva de cabildos que hace parte de la mesa permanente de concertación ante el gobierno. Y la decisión que se tomó en cuatro reuniones, cuatro decisiones que nosotros hicimos en el resguardo Socorpa, de no ser más filiales de la ONIC, es una decisión porque en los últimos años hemos visto el desconocimiento a la autonomía de nuestro resguardo. Incluso en la macronorte que hubo por acá en Córdoba, desconocieron a la autoridad Adolfo Garcerán por capricho de algunos líderes de Socorpa que aún no han reconocido que hay un nuevo gobernador como le es Adolfo Garcerán. Soy directo en mi mensaje como representante de San Genaro, del resguardo Socorpa, a que el único espacio que tenemos nosotros para hablar a nivel nacional es la mesa de concertación del pueblo yucpa, lograda por muchos méritos de estos cabildos gobernadores. Entonces, esas personas que están diciendo que el cabildo gobernador Adolfo Garcerán va a vender territorio, es falso. Son unas personas que viven de blasfemia y la blasfemia en la Biblia es prohibida, es pecado. Entonces, como ya no hacemos parte de la ONIC, ellos tampoco nos pueden obligar a hacer ninguna asamblea ni buscar firma de nadie. Para eso hay una autoridad que se habló con unos líderes en la macronorte. Entonces, necesitamos y exigimos respeto y que la organización nacional, ONIC, le agradecemos los años que nos estuvieron apoyando, pero ya está bueno y no necesitamos intermediarios, como lo dijo la autoridad. Entonces, el apoyo total para nuestro cabildo, le damos la gracia a la ONIC, pero ya tenemos una mesa permanente de concertación, mero pueblo yucpa, Cerranía del Perijá. Y nosotros, como gobernadores de diferentes resguardos, apoyamos la decisión que él tomó al frente de la ONIC, desafiliarse de la ONIC, que así sea que él tome su decisión, nosotros respetamos y apoyamos.